¡Ya regresa el mundo de Elmo! ¡Con la varita con luz y sonido, sentite una princesa! ¡Cepillo, diara, carterita y varita Disney, princesas! ¡Sootball Game Princesas! ¡Elegí tu color, embocá cuatro pelotitas en línea y ganá! ¡Matching Game Disney! ¿Podrás ser la primera en descubrir el personaje misterioso? ¡Sootball Game y Matching Game Disney! ¡Sondeditois! ¡Sondarán sus espaldas poderosas de trigo de nada! ¡Fuartes en piratas de Disney! ¡Sondeditois! ¡Escribí con la nueva láser y mash pen de las princesas! Presionando el botón, jugá proyectando su imagen en todos lados. ¡Muy linda que es! ¡La nueva láser y mash pen de las princesas! ¡Es Deditois! ¡Continuamos con El Mundo de Elmo!